Hola, hola, yo soy Jessica y hoy vamos a hacer dos manualidades para el día de San Valentín y la amistad para sorprender a nuestras parejas o a nuestros mejores amigos o amigas aquí encima de la mesa tengo mis materiales que vamos a utilizar el día de hoy para la primera manualidad vamos a utilizar retornadores textiles de colores y para la segunda manualidad vamos a utilizar papel de transferencia o sublimación textil que los puedes encontrar tanto para telas claras o telas oscuras también aquí podéis ver el diseño que yo he escogido, son dos elefantes que he sacado de internet y les he puesto el JV de mi canal de Youtube y aquí ya lo tengo con el papel de sublimación o transferencia como podéis ver cuando tengamos nuestro diseño muy bien editado tal como lo queréis lo tenemos que poner en formato espejo ¿por qué? porque a la hora de plasmar esto nuestra camiseta va a ir así al revés y esto lo plancharemos entonces para que esté bien ¿veis? os voy a hacer la muestra tiene que quedar así, la J tiene que quedar aquí y la V en el otro lado ¿veis? y así de esta manera en formato espejo es como nos queda bien puesto bueno, vamos a empezar con nuestra manualidad los materiales que vamos a utilizar para nuestra primera manualidad van a ser obviamente tú una camiseta, yo voy a utilizar un retal de tela para que tú veas como se hace, esto es plan casero más rápido pero también queda un diseño muy bonito un lápiz para diseñar el diseño que quieras hacer nuestros retuladores textiles y luego por último lo vamos a planchar para sellarlo todo muy muy bien bueno, vosotros cogeréis vuestra camiseta, vuestros pantalones, vuestras gorras no sé lo que queráis diseñar yo en este caso he cogido un retal como os he dicho dibujaremos quien tenga buena mano para los dibujos le van a salir unos dibujos geniales yo aquí voy a dibujar una flor de loto mi inicial, la de mi marido voy a poner aquí, te quiero yo ya lo tengo hecho como podéis ver lo he hecho antes de empezar el vídeo ¿veis? vosotros podéis hacer el diseño que vosotros queráis cuando lo tengamos hecho y nos guste ¿vale? cogeremos nuestros retuladores textiles yo aquí tengo mis retuladores textiles y empezaremos a dibujar con la cara jangorísica con el estilo Gracias por ver el video. 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 Los materiales que vamos a utilizar para nuestra segunda manualidad son una camiseta de algodón 100%, nuestra hoja de transparencia o sublimación, con el dibujo ya imprimido al formato de espejo, tijera para recortar todo nuestro diseño, papel vegetal o papel de horno y por último nuestra plancha para planchar nuestro diseño. Como ya sabéis, os he dicho antes, antes de imprimir nuestro diseño en papel de transferencia o sublimación, que es este de aquí, tenemos que poner nuestro diseño en formato espejo al revés, como está aquí, veis, porque ahora tenemos que recortar todo muy bien y esto va a ir así de esta manera. El papel vegetal va a ir así de encima y pasaremos la plancha muy bien dando toquecitos, vale, para que no se nos mueva el diseño ni se nos manche nuestra camiseta. ¡Gracias! 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 Después de unos minutos planchando, vamos a retirar ya nuestro papel. Así han quedado nuestros diseños, el que hemos hecho primero. Esto es mucho más sencillo, mucho más rápido con nuestros bolígrafos textiles. Y si tienes una buena mano para dibujar, te va a salir un súper diseñazo y vas a quedar como una reina o un rey, porque vas a impresionar muchísimo a tu pareja. Esto es plan rápido, lo de los returadores textiles. Y si tú quieres hacer algo más elaborado, pues te recomiendo que hagas pues la sublimación con el papel de transferencia o transfer. Ya sabéis, como os he dicho antes, cuando veis, el diseño ha quedado tal cual, lo había hecho con mi diseño original, que es este de aquí. Cuando tengáis vuestro diseño, lo tenéis que pasar al formato de espejo o al revés, como os he enseñado antes, porque a la hora de darle la vuelta para planchar, si yo lo dejo así tal cual, si yo lo dejo así tal cual, y lo plancho, me quedaría la J aquí, y la V aquí, y entonces me quedaría mal. Por eso, por eso, tenéis que ponerlo en formato espejo o al revés, para que os quede una cosa ole. Estos son mis dos manualidades, tanto una como otra, rápido y elaborado. Espero que hagas el tuyo. Que te suscribas, que me des like, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Que me comentes aquí, si lo haces, y que te parece en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.